Qué hermoso viaje con el que me está llevando René Porque no solo está escribiendo su historia Siento que también me está haciendo recordar cosas de mi historia Es la nostalgia haciendo Tok Tok a mi corazón Pero calculo que le debe pasar a todo Ok amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Guachines, guachinas, les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal Y en el día de la fecha volvemos a reaccionar a René Una artista que hace bastante no estaba reaccionando Creo que desde el feed que hizo con vos Problema cabrón, que me encantó Así que bueno, hace un ratito sacó el tema que se llama Ron en el piso Me avisaron por Instagram Aprovecho a decirle que vayan a seguirme Que ahí siempre los estoy leyendo Y aparte hago lives casi toda la semana No los dejo grabados, es como un momento íntimo entre ambos Es Marc Miranda C Y bueno, me estuvieron avisando Marc sacó reciente un tema que se llama Ron en el piso Reaccionalo Y como ven siempre les doy bola, les hago caso Así que vamos con la reacción Muy bien amigos, amigas, Residente Ron en el piso Vamos a comenzar a reaccionarlo Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a este canal A que se unan a la familia Amigos que estamos a un pasito nomás del medio Millón de suscriptores Y todos juntos lo podemos lograr Aparte suscribirse es gratis Y se unen a esta comunidad A esta familia que crece y crece Y que como saben todos los días hay muy buena música Reflexiones Un clima muy ameno Que vale la dicha unirse a esta comunidad Y aparte hacerla crecer Así que ahora si amigas, amigos Vamos con la reacción Volumen perfecto No, la época de los CDs Cerrado Oye Uy amigos, acá va a arrancar Oye Arrancó muy chill Pero como algo nostálgico Calle 13 La casa de los discos No, me acuerdo Esto me está haciendo acordar Cuando yo iba a un shopping Que hay en Argentina, Buenos Aires Que se llama Unicenter Creo que estaba en el tercer piso Había como una cadena Que se llamaba Musimundo Si mal no recuerdo Y ahí iba a escuchar CDs Me ponía como auriculares En el local Es muy loco Para ver qué tal el tema Si te gustaba Lo comprabas al cassette O al CD Wow, qué locura Bueno, también habían discos truchos Yo también me compraba esos Ey Qué época Parece que fue ayer esta jodienda El artista del momento Mi disco en todas las tiendas No es que me ofenda Pero me siento viejo Cuando los chamaquitos Ahora me dicen leyenda Que Dios los reprenda Estoy igual de joven Pero con menos fechas en la agenda No tengo lancha Ni aviones Ni prendas Pero tengo la esperanza De que el próximo punchline Te sorprenda Ya nada es como antes Yo sé que Ya no soy tan relevante Antes me pedían retratos Todos devotos Ahora me paran Pa' que yo les tire la foto Aunque le saque tú el polvo A mis trofeos En el cartel Mi nombre ni lo veo Si me quieren ver Como todas mis reacciones Algo que no solo está escribiendo su historia Siento que también me está haciendo recordar cosas de mi historia Es la nostalgia haciendo toc toc a mi corazón Pero calculo que le debe pasar a todos Son todas las preguntas Antes de que mi lápiz Se quede sin punta Estaba por mi primo Por las vueltas que dimos Ahora rimo ¿Por qué no nos despedimos? Hasta que salga el sol Que me levanta Hoy bebo Hasta que se me queme la garganta Esto va por lo que somos Por lo que fuimos Por todo lo que tenemos Por todo lo que tuvimos Por las lloradas Por todas las calcajadas Por todos los triunfos Y por todas las cagadas Por lo que puedo ser Aunque lo dudé Por lo que quise ser Pero no pude Por las turbulencias que agarré Por los trenes que perdí Y por todas las borracheras que cogí Por los lagos Por los ríos Por los mares que crucé Aunque me hundí Al final siempre floté Ay amigos Que hermoso Voy a retroceder Que hermosas barras Que hermosas estrofas Que hermosas palabras Me está conmoviendo un montón Porque cuando uno vive la vida Con plena conciencia Saborea cada minuto Cada instante Y las aprovecha Este tema te toca Porque después en la vida Están los tropezones Los raspones Las lágrimas Como él dice Los fracasos Los proyectos que no salen Los trenes que uno deja pasar Pero también sus victorias Los buenos momentos Eso es una vida Que va a la dicha Ser vivida ¿No amigos? Porque hoy en día Creo que Todo lo que tiene que ver Con el confort Todo lo que tiene que ver Con El quedarse Quietito En el molde Ser uno más del montón Te priva De poder conectar Con estas letras Con estos recorridos Porque justamente La vida es esto Animarse Y experimentar El moverse Después si te va bien o mal No importa Estás transitando Estás viviendo Pero estas canciones Te hacen Rememorar tantas cosas Tienes que perdí Y por todas las borracheras Que cogí Por los lagos Por los ríos Por los mares Que crucé Aunque me hundí Al final siempre floté Por los que se fueron Sin permiso Al paraíso Hoy derramamos Un poco de ron En el piso Acostado Al lado De este whisky Caramelizado Con el corazón tieso Una tabla Esperando a ver Si el techo Me habla Mientras amanece Queriendo hacer Las pases Con mi hermano A ver si vuelve Calle 13 Con el Amigos ¿Esto Lo tiró pa' que rime? ¿O es de verdad? ¿Hay rumores concretos? ¿Alguien sabe por favor? Bueno No me quiero ilusionar Puede llegar a volver Calle 13 Sería hermoso Bandas así se necesitan Hoy en día amigos Más en los tiempos Que estamos viviendo Queriendo hacer Las pases Con mi hermano A ver si vuelve Calle 13 Con el horizonte rojo Escribiendo Hasta que la madrugada Me queme los ojos Amigos Esto es Inteligencia artificial Muy bien hecha O será maquillaje No Tiene parece como que A ver Parece que está hecha así No me parece maquillaje Es increíble el cuerpo humano Sin una arruga La cara fresca Wow Tonte rojo Escribiendo Hasta que la madrugada Me queme los ojos Recordando lo navegado Tragándome Hasta la última gota Del pasado Las fronteras que crucé Sin permiso Los poemas que pesqué En el puerto de Valparaíso Con libreta en mano Como todo un dramaturgo Junto a León Y caminé descalzo Por Hamburgo Y me perdí en Berlín Y me besé en París Me desvelé junto a la luna En cada país Y me enamoré De Belgrano Y de la noche Escuchando a Goyeneche En el coche Y por el río Amstel Esquivando bicicletas Me tropecé contigo Y cambió mi vida completa Y en Harstad Frente a la bahía La medianoche Era de día Y borracho Con la bebé Orinando vino seco Desde la costa de Cádiz Logramos ver a Marruecos Y dejé que me llevara La marea Por eso leo pocos libros Pa' que el mundo me los lea La vida me la vivo intensamente Eso, la vida me la vivo intensamente Es lo que estaba diciendo hace un rato amigos Hay que vivir la vida de esa manera Esto no quiere decir necesariamente hacer locuras Sino esto es estar conectado con el presente El saber que somos finitos Que en algún momento vamos a partir Y para mí no hay nada más lindo Que saber que Es algo que pienso a diario Por eso es que se los comparto Digo, mi hecho de muerte ¿Me arrepentiré? O diré Bien Que bien que lo hiciste Más allá del resultado Y ahí me animo a hacer cosas La vida está para vivirla Para sentirla Para experimentarla No para ser uno más del montón No para estar adormecido La vida me la vivo intensamente Tal cual hay que saborearla Incluso las derrotas Las caídas Los dolores Yo leo pocos libros Pa' que el mundo me los lea La vida me la vivo intensamente Hasta que no pueda masticarla Porque no me quedan dientes Todo evoluciona Porque se transforma Crece y disminuye Cambia de forma Pero del tiempo Nadie se salva Pregúntale al tinte Que me pinta Las canas de la barba Igual Que bien el contraste Está muy bien hecho La inteligencia artificial El todo jovencito Lo que decían Ni una arruga Todo impoluto Y ahora La barba Las canas Las arrugas Pero es parte de la vida Dando brincos Porque todavía me siento Como de 25 Idem Tal cual No queda despedirse con cerveza Y brindar por lo que termina Y por lo que empieza Esto va por lo que somos Por lo que fuimos Por todo lo que tenemos Por todo lo que tuvimos Por las lloradas Por todas las carcajadas Por todos los triunfos Y por todas las cagadas Por lo que puedo ser Aunque lo dudé Por lo que quise hacer Pero no pude Por las turbulencias que agarré Por los trenes que perdí Y por todas las borracheras que cogí Por los lagos Por los ríos Por los mares que crucé Aunque me hundí Al final siempre floté Por los que se fueron Sin permiso al paraíso Hoy derramamos Un poco el río Amigos, consulta Déjenme en los comentarios Que los voy a estar leyendo atentamente Estas primeras personas Que aparecieron Que están brindando con él Y él está sorprendido También conmovido Son temas de sus discos Porque por ejemplo acá La chica hawaiana Con el delfín Es por el tema Muerte en Hawái Que se trata de delfines Supongo que debe estar usando Como esos recuerdos ¿No? Ron en el piso Por lo que fue Y por lo que pudo ser Y por lo que No, amigos Este es el de John el esquizofrénico ¿No? Ay, me muero Qué lindo Está bien Está brindando Con todo lo que tiene que ver Con su pasado Estar en paz Honrarlo Saber que es parte nuestro Guau Lo importante ¿No? Estar en paz Con el pasado ¿No? No? 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 Ah, y esto... No entiendo. Disculpen, amigos, es... Entre uno está conmovido, está viendo esto rápido así por primera vez. Capaz hay un montón de referencias que se me pasaron pido disculpas, pero los leo en los comentarios, como les digo, y este final me dejó como que... como que él fallece. O es que está recordando cuando partió Calle 13. Pero después recién dijo que capaz volvía. Es como que en este momento tengo como un conflicto. Sepan disculpar es lo que pasa cuando uno lo está haciendo así de manera espontánea. Claro, se ve el muerto. Ay, qué buen efecto. No, 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 no. Wow. Amigos, qué artista completísimo que es René. Sinceramente, es que últimamente toda su música, amigos, todos sus videoclips son obras de arte. Desde lo artístico, desde la letra, la manera de conectar las actuaciones, que bello, es todo bello. Todo hermoso, todo hecho con corazón y con profesionalidad. Wow, qué hermoso viaje. Qué hermoso viaje. Me gustaría saber su interpretación. Voy a estar leyendo, los vuelvo a repetir. Me desconcertó este final de ver un René jovencito en el ataúd, todos viéndolo, incluso el René actual. Porque podría interpretarlo como esto, es el fin de una etapa, quizás, o el fin de ese momento de Calle 13, lo que representó para él, que hoy en día es René, que hoy en día es residente. Pero en un momento la canción dice, bueno, estoy hablando con mi hermano para que vuelva. O es el fin de algo, o es quizás una proyección de uno. Esto que yo decía, muchas veces yo me imagino en mi lecho de muerte. Pero no lo digo con tintes depresivos o con tintes de estar deprimido, sino porque justamente hay algo que es la conciencia de muerte, a mí me da conciencia de vida. Entonces, me motiva a ir por todo. Es el decir, movete, movete, y viví, experimentá, andá, hace, porque en algún momento esto se va a terminar. Entonces, disfrútalo. Llegá a ese último momento, a ese último suspiro, sabiendo que diste todo. Entendés que pudo haber salido bien, pudo haber salido mal, pero lo diste todo. Y eso ya a mí me genera paz, tranquilidad y motivación. Pero fue un hermoso viaje, amigos, un hermosísimo viaje. Sobre todo, calculo que conecta mucho con la gente que ya tenemos varios años. Porque esto, por ejemplo, me hizo conectar diciendo, wow, mira todo lo que viví, ¿no? El disquete, el cibercafé, el cassette, el CD, el DVD, el, no sé, acordarme de los celulares con tapita, no poder tener computadora o internet en mi caso. Hoy en día la tecnología es tan masiva que, claro, los que nacen en esta generación no pueden entender que antes se vivía de esa manera. Y con esta canción me hizo recordar tantas cosas, tantos momentos. Wow, amigos, hermoso. Hermoso viaje y me gustaría que también me dejen en los comentarios sobre el final que René, que reciente está agarrando temas puntuales de Calle 13 que si tienen la amabilidad de decirme, no sé, las monjas es tal tema o las mujeres todas, hay una, todas iguales brindando es tal tema, así lo puedo reaccionar. Yo escuchaba Calle 13 pero acepto que no mucho, no mucho. En mi adolescencia escuchaba mucho lo que tenía que ver, me acuerdo My Chemical Romance, Green Day, bueno, Green Day hasta el día de hoy es mi banda favorita, Good Charlotte, Abril la Vila, o sea, como esa música me acuerdo que escuchaba. Pero de reciente me acuerdo la canción Atrévete, Salte del Closet, bueno, Muerte en Hawái, pero no, no estoy al tanto de toda su discografía. Uh, me vieron cruzar, qué buen tema, uno de mis temas favoritos que me re motivan en mi día a día también. Así que bueno, amigos, hermoso viaje, me voy a despedir, no doy más de la emoción, así que antes de despedirme quiero invitarlos e invitarlas de nuevo a que se suscriban al canal si es que la pasaron bien, si es que fue un hermoso recorrido, si les nace comentar acá abajo cosas, compartir su sentir o responder las preguntas que les hice, bueno, únanse a la familia, suscríbanse, es gratis, que como pueden ver en este canal hay un montón, un montón de música y de pensamientos y de reflexiones. Así que gente, les mando un abrazo muy grande y nos estaremos viendo mañana con otro video. Chau chau.